Dentro de Conestoga Mall, en Grand Island, Tri-City Furniture te ofrece calidad de muebles para tu hogar a los mejores precios del área. Con nosotros encontrarás una enorme selección de sofás, seccionales, reclinables, camas, colchones, cajoneras y muebles decorativos para complementar tu hogar en estas fiestas. Todos son bienvenidos a pasar y ver lo que tenemos para ofrecerte. Te alegrarás de haberlo hecho. Tri-City Furniture les desea... ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!